Los triunfos de Juan Mónaco y Juan Martín del Potro le dieron los dos primeros puntos a la Argentina sobre Kazajistán y la dejaron al borde de la clasificación para las semifinales de la Copa Davis. Muchísimas personas se acercaron al estadio Meriter and the Ways para alentar al equipo argentino y se ilusionaron con la posibilidad que Juan Ignacio Ochela y Eduardo Schoen cierren la serie en el dobles de mañana. Quería que Argentina quede 2-0 después del buen partido que hizo Pico. Y creo que jugué parejo, no tuve tantos altibajos, Kukushkin jugó muy bien. Tal vez el resultado sea un poco exagerado para lo que fueron los puntos o lo que yo sentía dentro de la cancha. Pero hoy por suerte a la cena vamos a llegar 2-0 arriba y era lo que todos queríamos para el primer día. Después con la gente simplemente agradecerle. Pasó frío con nosotros, vino, tenían ganas de verme, yo también tenía ganas de verlos a todos ellos y fue una tarde que creo que la voy a recordar para siempre. La verdad que espectacular los dos, bien Juan Martín, bien Mónaco, nivel bárbaro, altísimo, altísimo. El Potro, espectacular los dos, no tuvieron falla, bárbaro. Venimos de Entre Ríos con la esperanza de ver el resultado que vimos. Un buen tenis los dos, a Pico también lo vimos bien, lo vimos firmo, lo vimos, la verdad bien, bien, bien. Y bueno, del Potro es lo que esperábamos, ver el tenis de del Potro es espectacular. La verdad que se nos viene escapando, se nos escapó ahí de las manos y bueno, esperemos que este año sea nuestro año. Espectacular, la verdad que es la primera vez que venimos a verlo desde Entre Ríos, desde Concesión de Uruguay. Muy bueno el partido, esperamos a verlo a Nalbadian también, pero lamentablemente no pudo venir. Así que, perfecto, muy contento. Bueno, ¿qué palpito para el doble? Y va a ganar Argentina. Muy, muy confiados, espectacular del Potro. Pico arrancó un partido bastante parejo, pero después lo sacó adelante y bueno, del Potro a la derecha, impresionante, la verdad. Bien, la serie 2-0, parece que mañana se define en el doble. Me gustó mucho cómo jugó Pico Mónaco y bueno, Juan de Martín, ya sabemos cómo juega, ganador del Youth Open, fantástico, tiene un drive espectacular. Me encanta este equipo, me encantan los cuatro jugadores, pero me gustaría que en la semifinal pudiera estar David también presente y yo creo que sí, tenemos posibilidades. ¿De dónde vinieron ustedes? De Villa Carlos Paz. ¿Acá se vinieron para ver la David? Sí, nos vinimos para acá, hace muchos días que hemos sacado las entradas, sí, para venir a ver la David. Hemos venido muchas veces ya a ver la David al Parque Roca. Bueno, entonces me imagino que mañana estarán en el doble. ¿Qué palpita para el doble? No, ganamos, ganamos los tres sets, sin inconvenientes.